Hola hola mi gente de Viajando con Caribeño Tours Nos encontramos hoy en la cueva de Bernard Haciendo una inspección Con el grupo de agencias Ahí vienen bajando, ahí viene Tallo Largo Tours Mango Tours, Flossa Tours Sunshine Lea Tours y George Tours Aquí nos encontramos todos haciendo Una inspección para ustedes ¡Gracias! 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 La invitación para que vengan y visiten este lugar Que República Dominicana tiene muchos rincones Que usted no conoce